Les presentamos las noticias de hoy miércoles 17 de agosto Tenía orden de captura por violencia contra la mujer y portación ilegal de armas de fuego En el kilómetro 361, cuy dirección de San Fernando Chachal, Alta Verapaz Se le dio cumplimiento a una orden de captura para Ramón Quixaquí de 26 años Por los delitos de violación contra la mujer y portación ilegal de armas de fuego Capturada por extorsión Claudia Raquel Ruiz Recinos, de 27 años, fue capturada en la Primera Avenida y Quinta Calle, Zona 1 de Palín, Escuintla Porque es requerida por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión Acusado de violación es capturado Alfredo Muñoz Pérez, de 73 años, fue aprendido en el kilómetro 62 de la ruta que conduce hacia Puerto Quetzal, Escuintla Es indicado de violación con agravación de la pena Enmanada por un juzgado de este departamento Desde el 26 de octubre del 2021 En otro caso, investigadores de la DEI, en el sector Las Lagunas, Zona 10 de Huehuetenango Localizaron abandonada una motocicleta marca baja de la línea Pultar, color amarillo La cual tenía la placa M247GXF y alteración en el número de motor y chasis Animales silvestres dentro del Parque Nacional Tikal Cámaras, trampas, captan imágenes de distintos animales silvestres que viven dentro del Parque Nacional Tikal Muchos de estas especies se encuentran en peligro de extinción Por diferentes amenazas que existen en áreas protegidas Acusados de diferentes delitos son capturados en Occidente María Cuariznanda Sánchez Alvarado, de 47 años Sindicada de extorsión, fue detenida por policía de Dipanda En la Zona 7 de Quetzaltenango Porque desde el 25 de mayo de este año Es requerida por un juzgado de Coatepeque En otro caso, en la 3ra calle y 28 avenida P, Zona 7 de Quetzaltenango Fue detenido el marromero Aguilar Méndez, de 36 años En requerimiento de un juzgado de ese departamento Fechado ayer por los delitos de actividades sexuales renumeradas Con personas menores de edad Y promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada Y en la colonia Álvaro La democracia huehuetenango Fue ubicado Marvin Rosario Ordoña Ruiz, de 66 años Sindicado de violencia contra la mujer Lesiones graves y femicidio En grado de tentativa Orden emitida por un juzgado de ese departamento De fecha 13 de abril del 2010 Hayan muerto a periodista mexicano Que estaba desaparecido Las autoridades mexicanas hallaron el cuerpo sin vida De un periodista que había sido reportado como desaparecido El sábado 9 de agosto Informó este martes La Fiscalía del Estado de Sonora Noroeste Juan Arjón López, de 62 años Y quien administraba el portal de Facebook A quien le teme Fue localizado en el municipio de San Luis, Río Colorado Donde se produjo su desaparición Para más información Visítanos en nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Veilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!